Buenas, para el presente video tiene la finalidad de responder las últimas tres preguntas del examen parcial 2 del curso de estructuras de datos. Empezando por la primera pregunta, explicar el algoritmo de listas enlazadas simples. Pues bueno, primero que nada tenemos que entender qué son las listas. Es una estructura de datos las cuales tú ingresas mediante un nodo que tiene, bueno primero que nada, un nodo, porque todas las preguntas van a tener, van a usar lo que es un nodo. Un nodo es un punto, un puntero, un lugar donde tú indicas. Por ejemplo, puedo hacer una explicación acá, sí, donde acá sería dato y acá sería puntero. No se notará mucho, pero digamos que esta parte de acá tiene un puntero, una dirección, una flecha hacia donde está apuntando y acá sería el dato guardado. Puede ser un init, un string, un double, float, etcétera. ¿Y por qué se llama simple? Tanto en listas pues simples o listas circulares, tienen lo que vendría a ser simple y doble. Pues esto sería un simple, porque sólo tiene un puntero, que sería pues el siguiente. O sea, acá estaría el dato, el lugar guardado en memoria y estaría apuntando a null. Más adelante les voy a explicar con el código. En caso de que entrara otro dato, digamos, este null ya no va a estar apuntando a null, va a apuntar al otro dato y este dato ya no va a tener que apuntar a null, porque no es circular. Esas serían las listas simples. Y cuando es lista simple, doblemente enlazada, quiere decir que hay un puntero tanto para acá como para acá. Pero sigue indicando a null, a vacío, la parte final. Puede volver, pero sería indicando algo así. Y luego las listas circulares, que con un consejo que nos dio el profesor es que si no se tiene mucho cuidado con esta estructura, puede centrar en lo que vendría a ser un bucle, ya que no estaría apuntando a null, estaría apuntándose a sí mismo y estaría pues recorriendo todos los nodos una y otra y otra vez. Pues bueno, para esta estructura de datos se requiere de... Bueno, yo utilizo tres cosas. El ejecutable, el nodo y la clase lista. Lista simple, lista doble, lista circulares simple, etc. En fin, les voy a explicar ahora cómo es código. Este es mi ejecutable para lo que vendría a ser las listas simples y listas dobles. Acá tengo primero el nodo de la lista simple, donde está el dato y el puntero, que sería siguiente. Luego en lista simple podemos ver que al principio ponemos los punteros, nueve más, primero y último, que serían los indicadores, su constructor, indicándoles que están como nulos, y después ingresaríamos a nuestro primer método. Para esta explicación voy a usar solo dos métodos. Tú puedes crear n métodos que quieras. Puedes crear un método buscar, buscar en específico, borrar final, borrar primero, borrar en específico. Esto de las listas es increíble, la verdad. Es increíble. Para lo que vendrían a ser programas, pues, de registro de datos, increíble. Pero bueno, volvamos a lo que vendría a ser el método. Primero, tenemos nuestro método de ingresar n, o sea, ingresar nodo, y tiene como parámetro un init x, ya que, como hemos visto, en el nodo tenemos acá un dato. O sea, ingresa un dato que es init. No puedes poner acá un double, que sería error. Luego, dentro del método, instanciamos el nodo, y creamos un nodo, nnuevo.x, o sea, el valor, digamos, acá teníamos el nodo, el nodo nuevo creado en nuestro método, es igual a x, o sea, el valor que se ha ingresado por el parámetro. Porque, por ejemplo, yo en mi clase ejecutable, yo le ingrese un 23, porque ahí está el método. ls.ingresarNodo23. Ah, entonces, volviendo a lo que vendría a ser acá en la lista simple. El nodo nuevo, el nodo nuevo.x, es igual a el x que le está ingresando por parámetro, que vendría a ser 23. Y aquí entramos en nuestros primeros condicionales, donde si primero, o sea, nuestro puntero, que está ahí arriba, es igual a nulo, o sea, no hay ningún otro nodo, estaremos ingresando a nuestro primer nodo, o sea, tenemos que tener en cuenta. Primero es igual a n nuevo, o sea, el valor de primero, que está ahí arriba, va a ser igual a el 23 que ha ingresado. Luego, primero.siguiente, o sea, de primero, lo que vendría a ser siguiente sería igual a nulo. Y luego último sería igual a primero, ya que si tú tienes solo un valor en tu lista, ya sea si fueras primero o último, eres el mismo valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una fila, si tú eres la única persona en esta fila, tú eres el primero como el último. Luego entramos al siguiente condicional, que vendría a ser, en caso de que ya no haya más nodos, ¿no? Último.siguiente, o sea, el último dato, digamos acá hay un dato, luego acá hay otro dato, el último dato, el siguiente va a tener que apuntar al nuevo. Y luego en el nuevo.siguiente, va a apuntar a nulo, para que así la lista no pierdas el dato y sigas aumentando el tamaño de tu lista. Y por último tenemos último.n9, perdón, n nuevo, que igualaríamos el valor de último con el nodo ingresado. Y luego para el siguiente método es para ver tu lista como tal. Con el nodo actual, creas un nuevo nodo, porque vemos que acá en la anterior hemos hecho un nodo nuevo para ingresar los nodos, pero acá vamos a llamar a los nodos que ya tenemos en la lista. ¿Por qué? Porque vamos a igualar actual a primero. Y mientras que actual sea diferente, porque hay un signo de interrogante igual, o sea, que indica que es diferente a nulo, o sea, que hasta que llega a nulo, va a ir haciendo ese bucle. El bucle while. Y vamos a imprimir por consola dato más actual.x o actual.valor, o el valor que tenemos guardado en el nodo. Y para salir del while, vamos a poner, vamos a aumentar el valor de actual por actual igual a actual.siguiente. Digamos que actual, cuando se imprimió, salió el 23, ok. Y ahora voy a igualarlo actual con el siguiente dato, que es a 43. Y así, y así, hasta que lleguemos al nulo, donde no hay nada. Y el condicional while va a decir, ah, que ya no hay nada, acá me detengo. Ya no hago nada más. Estos serían nuestros dos métodos para la lista simple. Ahora bien, volviendo rápidamente a la lista, pues, simple pero con doble enlazada. En el nodo hay una diferencia. Tiene ahora dos indicadores, dos punteros. El siguiente y el anterior. O sea, puedes apuntar en más de una dirección. Y luego, en la clase lista doble, es similar, muy similar, la verdad. Los punteros, primero o último. El método constructor, indicándolo a nulo. Y luego nuestro método de ingresar nodo, con el parámetro como tal. Y también la instanciación de el nodo. Ahí ponemos no. En el caso de la puse no, puedes ponerle nodo. Solo que tengo muchas clases nodo y, pues, como he estado practicando, me olvido borrarlas. Nuevo, igual, new, constructor de nodo. Así ya podemos llamar los datos que tienen allá. O sea, como es el siguiente anterior, el dato que le he puesto a. Por ejemplo, acá podemos ver que nuevo.a, o sea, el dato, es igual a x. O sea, ahí estamos igualando el valor que hemos recibido por parámetro. Si primero es igual a nulo, o sea, si no tienes ningún dato en tu lista, comenzamos una serie de algoritmos para poder enlistar tu lista. Primero es igual a nuevo. Luego, primero, punto siguiente, vas a indicar a nulo. O sea, digamos que acá tienes tu dato. Ingresas el dato. Ya, ok. Primero es igual a nuevo. El primero que le sigue a nulo, vacío. El primero anterior a también vacío. Y luego igualamos último con primero. Porque, como hemos dicho antes, si eres el primero en la lista, eres igual al último de la lista. Entonces, acá cambia solamente la parte del puntero anterior. Tienes que apuntarle a nulo también. Ahora, para la siguiente condición, en caso de que haya más de un nodo, tenemos que hacer que último, punto siguiente, sea igual a nuevo. O sea, acá estaríamos ingresando el nodo. Antes habíamos dicho que acá apunta vacío y acá apunta vacío. Pero acá estaría ingresando un nuevo nodo. Ahora, nuevo, punto anterior, va a ser igual a último. O sea, ah, el último va a estar por acá. Ah, y último va a ser igual a nuevo. Y por último tenemos el nodo ver, pues, la lista doble. Que es similar. Realmente es igualito. No me he complicado mucho para poder explicarles con este código. Pero es que tenemos, pues, la distanciación de un nodo actual para ver los datos acumulados en nuestra lista. Un bucle while para poder imprimirlos por consola. Y en este caso, pues, lo voy a poner desde el último para el primero. Ejecutamos. Ejecutamos lo que vendría a ser, pues, la lista simple y la lista dobles. No deberían salir estos datos acá. Y aquí están. 23, 231, 200, bueno, 123. Y 142, 142 y 145. El último que fue ingresado va a salir primero y, bueno, lo puse de esa forma. Eso sería todo por listas enlazadas simples y listas enlazadas dobles. Ahora, a continuación, voy a pasar. ¿Cuántos minutos voy? Voy 11 minutos. Voy a apuntármelo acá. Lo voy a hacer al hilo, la verdad. Perdón por la falta de visión para este video. Pero bueno. 11 minutos. Listo. Ahora voy a continuar lo que son las listas circulares. La lista de circulares, pues, como les he dicho antes, ya no apuntas a nulo. Apuntas a ti mismo. Y formarías un círculo, como te apuntas, se llama listas circulares. Me gustaría traer mi pizarra para poder explicarlo mejor. Pero tendrías algo así. No sé si se llega a ver. Esta sería por la lista de circulares simples. Ahora bien, la lista de circulares dobles, puedes apuntar al nodo al que estás guiando. Como un doble círculo. Un círculo en sentido horario y otro círculo en sentido antihorario. ¿Lo hice bien? ¿Antihorario? Sí. Ok. Bueno, hice la mitad del listo. Me falta solo igual abajo, pero me voy a alargar mucho en el video. No quiero que dure 20 minutos el video. A ver, tenemos listas circulares dobles, listas circulares simples. Y, pues, los nodos. Voy a hacer los nodos de los dos, ¿ok? Para hacerlo más rápido esto. Vemos una, un, ¿cómo decirlo? Una similitud respecto al nodo simple que tiene, pues, el dato y el puntero. En el otro, los dos punteros y el dato. Bueno, no varía mucho la, si es que está arriba o abajo. Pues, lo que quiero rescatar es que, si es simple, tienes solo un puntero. Si es doble, tienes dos punteros. Uno para, pues, para apuntar para el siguiente, otro para el anterior. No hay mucho misterio. Ahora volvemos a la lista circulares simple. Igualmente, el constructor, los datos inicializados y el método ingresar nodo. A ver. Ingresa por el parámetro. Ok. Ya lo tengo. Instancio mi método, bueno, mi método. Mi clase nodo para la lista circular simple. Ya, ok. Nuevo igual nodo, ta, 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 ta. Ahora guardo el parámetro, el dato ingresado por parámetro. Nuevo punto dato es igual al dato que hemos ingresado por parámetro. Ya sea 10, 20, 58, etc. Ingresamos con los métodos de, si es que no tienes ningún nodo, o sea, tu primer nodo ingresado, y si es que ya tenías un nodo. Si tenías un, si no tenías un nodo, o sea, si primero estaba vacío, no hay nadie en tu fila. Primero es igual a nuevo, o sea, al nodo. Este último es igual a primero. Y luego, primero punto siguiente es igual a último. O sea, acá ya no está apuntando a vacío, está apuntando a la cola, o sea, al último. Y si en el caso ya tú ya tenías un nodo, pues último punto siguiente va a ser igual a nuevo. O sea, estamos moviendo un poco en espacio. Nuevo punto siguiente va a ser a primero. Y para mantener el ciclo, último va a ser igual a nuevo. Y el método que hemos visto antes de este mostrar lista. En este caso lo hice con un do while para poder mostrar. Actual igual primero, la sensación de un nodo actual para mostrar los datos guardados en la lista. Y para salir del bucle, pues hemos puesto actual igual a actual punto siguiente, y así, y así, y así, y así. Y cuando actual, ojo con este while, porque en el otro hemos visto que hay que ser muy cuidadosos con esto, me dijo mi profesor, porque si no entraríamos en un bucle y podríamos saturar la PC o a otro problema. Cuando actual sea diferente, o sea, deje de ser diferente de primero, hace el código. Pero si es igual a primero, ahí se detiene. Es por eso que es un do while, para que empiece de una vez el código. ¿Por qué primero? Porque tú ya tienes pensado ingresar más datos, ¿ok? En una actual, en una lista circular. Porque no existe una lista circular si solo ingresas un dato, o sea. Aunque sean dos. Pero bueno, no sé. Y cuando llegas a primero, por ejemplo, ingresaste como primer dato, pues, un tres. Llega a ser un tres y ahí se detiene tu lista. Es una forma de salir del método mostrar lista. Ahora pasemos a lo que vendría a ser la lista circular doble. Pues, un poco más de lo mismo. Los punteros inicializados al principio de la clase. Luego el constructor, con sus, pues, cada los punteros indicando a nulo. Luego ingresar nodo. La retención del dato, la instanciación de la clase nodo. El dato guardamos en nuevo punto dato. Esto, si no tenías un, si no tenías ningún nodo, entrarías en la primera condición. Donde primero es igual a nuevo. Primero punto siguiente. O sea, el que le sigue a este va a ser igual a primero. Y nuevo punto anterior va a ser igual a último. Ahí estaríamos el doble apuntado. Y luego último igual a nuevo para, pues, cerrar el círculo. Y en caso de que no, ya tengas ya un nodo guardado. Pues, último punto siguiente es igual a nuevo. Nuevo punto siguiente. O sea, el nuevo dato guardado, el siguiente, va a ser igual a primero. Y nuevo punto anterior va a ser igual a último. O sea, ahí estaríamos moviendo el dato ingresado para poder acomodarlo en nuestra lista circular doblemente enlazada. Y para cerrar la lista, pues, primero punto anterior igual a último. Y una vez más, nuestro método mostrar datos, mostrar lista, etc. La instanciación de un nodo con el actual igual primero. Y el bucle do while para poder imprimirlo. Con la misma condición porque en este caso estamos trabajando con listas circulares. Tanto simples como dobles. Uf, Dios mío. Ahora vamos a ejecutar. Acá tengo, pues, en una clase aparte, el ejecutable. Donde está así, igual que en la anterior clase, pues, tanto la lista circular simple y la lista circular doble. Imprimimos. Tenemos del 3 al 2. Ok. Del 32 al 2, perdón. Está bien. Del 42 al 25. Ok. Correcto. Listo. Ya tendríamos, pues, nuestros dos métodos. Tanto ingresar nodo como mostrar datos. En lista circular simple, lista circular doble, lista simple, lista doble. Pues, esto creo que ha sido todo por lo que vendría a ser. No, mira. Vamos a 19 minutos. Quisiera redondearlo. Profesor, hasta acá dura mi evaluación. Más bien esto es para el canal en sí. Eso sería todo por mi examen. En caso de que para el propio canal me nazca hacer más métodos, porque he visto distintos métodos en internet para implementarlos, también en mi proyecto para el examen, no, para la presentación final del mismo curso, capaz me anime para subirle al canal. Si eres alguien aparte del profesor que ha visto este video, por favor dale like, suscríbete, comparte, comenta, dime Jesús no está horrible tu código, no sé. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.